Música Mi nombre es Juan Martín Pereira Soy nadador, me especializo en las pruebas de 400 y 1500 Y tengo los récords argentinos en esas pruebas Y mi expectativa para los Juegos es la mejor posible Y estar entre los 15 mejores del mundo Vengo de una familia media ya como que tradicional en la natación Mi hermana compitió en Atlanta y en Sydney en dos Juegos Olímpicos Yo competí en Atenas y en Beijing O sea que ya en la familia vamos a tener 5 Juegos Olímpicos Después del 2000 cuando vi que tenía chances reales De llegar a algo y dije bueno voy a intentar Me lesioné en el 2003, no pude ir al Panamericano de Santo Domingo Y dije no, se me cae el sueño de poder ir a un Juego Olímpico Y dije, pero no, dije no Hice un montón de cosas, hice bueno Con fisioterapeuta, masajista, con el club me apoyó también Y revertí la situación Vine a entrenar con un entrenador acá de Argentina A partir de ese año con Daniel Garimaldi Fui a Atenas, nadé muy bien Y después hice todo ese ciclo olímpico con él, con Daniel Pero competía para los clubes de Brasil Y así que vivía un poco allá, vivía un poco acá Me la pasaba viajando Después de 2008 terminé mi tiempo con Daniel Y me dediqué más Después ya me fui a Minas y me quedé entrenando con mi entrenador hoy Eduardo Santos, un brasilero Y cuando vengo acá me entrena Alberto Santiago, el Colorado Así que estoy dividido ahí con dos entrenadores Que bueno, siempre están al lado mío Me apoyan en todo Y tengo esa suerte, ¿no? Va a ser un juego diferente a los otros No va a haber mallas, no va a haber trajes tecnológicos No va a haber... Vamos a ver lo que es la natación pura El esfuerzo físico del ser humano El hombre va a competir con una bermuda Y la mujer, o sea, con una malla que va hasta la rodilla Que es normal Es parejo Vamos a ver tiempos muy, muy fuertes Yo creo que hubo un cambio en los entrenamientos Hubo un cambio también en los suplementos Como vimos en el Mundial de Shanghái El año pasado hubo tiempos muy, muy fuertes Que se asemejan a los que habían hecho hace dos años Con los trajes de goma Vamos a ver esa diferencia, ¿no? De gente que está muy bien entrenada También, yo también mejoré mucho sin traje O sea, vengo nadando muy bien En el Mundial de Shanghái quedé decimoquinto Espero repetir la misma actuación ahora en los Juegos O mejorarla, ¿no? El objetivo es mejorarlo Siempre ir mejorando Pero el objetivo de todo realmente es nadar rápido Sentirme bien, cómodo y nadar rápido ¿Qué es lo que más me hace que diga? ¿Qué es lo que más me hace que devant? ¿Qué es lo que más me hace que haz en los juventos? No, ya.